Quiero sacarme todas las dudas en esta gira, creo que después de estos partidos voy a tener todo más claro, reconoció Jorge Sampaoli en la conferencia de prensa previa a los dos amistosos de la selección argentina ante Italia y España. Y tras el primer partido ante la churra, el DT empieza a sacar sus primeras conclusiones. Fabrizio Bustos, Nicolás Tallafico, Leandro Paredes, Manuel Lanzini y Giovanni Lo Celso fueron los titulares a los que el cuerpo técnico siguió bien de cerca. Desde el banco, luego, entraron Diego Perotti y Cristian Pavón, otros dos que se encuentran bajo el escrutinio del DT. El lateral de Indepente fue una de las mayores apuestas de Sampaoli para ocupar el lateral derecho luego de dar a entender su intención de jugar con línea de cuatro en el fondo. El juvenil tuvo un primer tiempo regular y un segundo en el que sufrió un poco más cuando Italia se animó a atacar a su espalda. Se mostró como salida desde el fondo, pero fue uno de los futbolistas que más veces la perdió, diez veces. Apenas ganó el 16% de los duelos que disputó y recuperó solo seis pelotas. Le alcanzará para convencer al entrenador. El lateral de Ajax mostró seguridad en defensa, pero estuvo bastante impreciso cuando le tocó pasar al ataque. Ganó el 42% de los duelos individuales, pero tuvo apenas un 80% de eficacia en sus pases. Además, al igual que Bustos, sufrió en el complemento cuando le tocó resistir la embestida de Italia. Dejó el crédito abierto como para continuar en la consideración del DT, especialmente ante la falta de jugadores en su puesto. El volante de Zenit quedó a un pasito de Rusia, hizo tándem junto a Lucas Villa con la intención de darle algo más de juego al equipo en los metros finales. Dio 53 pases con un alto nivel de efectividad, 90%, de los cuales 34 de ellos fueron en campo contrario con un 97% de eficacia. La única contra, cometió un error grave en el complemento, dio un pase atrás que casi termina en gol de Insigne. Manu arrancó por derecha, pero intercambió lugares en varios pasajes del partido con Lo Celso. Con buenas intenciones, arrancó bien varias jugadas pero le costó terminarlas correctamente, especialmente en el primer tiempo. En el segundo mejoró y terminó convirtiendo el 2-0, es un jugador vital, había advertido Sampaoli, y el punta de West Ham no decepcionó, otro que quedó cerca del Mundial. El que mejor supo aprovechar la chance que le otorgó Sampaoli. Jugó de enganche, aunque por momentos se movió por la derecha, y fue determinante, fue quien le dio más juego al equipo en los últimos tres cuartos de cancha, generó dos chances claras de gol y, además, le dio la asistencia a Vanega para el 1-0 tras una excelente pared. Tuvo un 92% de eficacia en sus pases, remató dos veces al arco y hasta fue funcional en defensa, realizó cuatro entradas y, además, recuperó seis veces la pelota.